Piensa bien Dime amor, que no te irás, dime que tú no lo harás Miénteme aunque sea ahora, que sea solo, solo por piedad Miénteme aunque sea ahora, que sea solo, solo por piedad Que te estoy llorando y que no doy más Piensa en los días felices que juntos pasamos poco tiempo atrás Piensa en los días felices que juntos pasamos poco tiempo atrás Que te estoy llorando y que no doy más Piensa en los días felices que juntos pasamos poco tiempo atrás Piensa en los días felices que juntos pasamos poco tiempo atrás Poco tiempo atrás Poco tiempo atrás Poco tiempo atrás